Que lo que es mi gente, un shout out para mi amigo John Genao ¿Qué te pasa? Hola Brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video de mi canal, tu canal, nuestro canal Nuestro El día de hoy estaré haciendo el video de Whisper Challenge con mi amigo Enrique Hola, ¿cómo están? Ata bebé ahí Hola Y entonces Y sin más preámbulos vamos a empezar este video Yo empiezo ¿Estás ready? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y ya? ¿En serio? Arlene, mucho gusto Le pregunté ¿Me estás yendo? Esa era, ven acá No, ya no he terminado ¿Y cuántas son? La oración ya no he terminado Oye, una oración, tú dijiste una frase tramposa Una oración Yo voy a cambiar esa canción Yo voy a cambiar esa canción porque tú Yo voy a cambiar esa canción porque tú Usted era medio tramposo Ok, le pregunté a mi perro ¿Qué? Le pregunté a mi perro ¿Qué? Le pregunté a mi perro ¿La pregunta a mi perro? Le pregunté a mi perro ¿La pregunté a mi perro? Le pregunté a mi perro Espérate, espérate ¿Otra más? Yo no he terminado ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? Ya te ojita esa ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Y me dijo Y me dijo Guau Y me dijo Guau Y me dijo Guau Por eso lo amo tanto ¿Eh? Por eso Por eso Lo amo tanto Por eso lo amo tanto ¿Cómo te ojiste? ¿Cómo te ojiste que no ahora? Ya te ojiste Me explotan los oídos ¿Por qué lloras? ¿Qué? ¿Por qué lloras? ¿Qué? ¿Por qué lloras? ¿Por el otro lado? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Mi perro murió ayer ¿Qué? Mi perro murió ayer ¿Me parezco mucho a ti? Mi perro murió ayer Mi perro murió ayer ¿Otra vez? Mi perro murió ayer ¿Me veo por ahí? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Mi perro murió ayer ¿Qué? ¿Qué? Mi perro murió ayer ¿Qué? Mi perro murió ayer ¿Qué? Mi perro murió ayer Mi perro murió ayer Mi perro murió ayer ¿Qué? ¿Qué? Miren cuál era la tuya ¿Y entonces? Maluma baby Maluma baby A veces me siento A veces A veces me siento A veces me siento Mal ¿El mar? Mal Mal ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Tú me estás yendo? Acomodo la silla Muchas gracias Acomodo la silla Acomodo la silla ¿Un mudo a la silla? Acomodo la silla ¿O mudo a la silla? Acomodo Acomodo la silla Y me siento bien ¿Me siento bien? ¿Tú como es que me estoy yendo? ¿Cómo te diste lo que yo dije? ¿Tú me lo dices? Clarita Acomodo la silla Acomodo la silla brilla es oro. ¿Qué? No todo lo que brilla es oro. Él es riquiriotólogo. No todo lo que brilla es oro. ¿Qué? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Hijo, ¿por qué hablas con tus zapatos? Hijo, ¿por qué hablas con tus zapatos? Hijo, ¿por qué hablas con tus zapatos? Me voy a vestir con tus zapatos. No. Hijo, ¿por qué hablas con tus zapatos? Hijo, ¿por qué hablas con tus zapatos? ¿Cómo abren mis zapatos? Hijo, ¿por qué hablas con...? ¡Tú lo estoy oyendo! Se acabó la canción loca. Hijo, ¿por qué hablas con tus zapatos? Mi gente, te me van a perdonar, pero yo no puedo responder eso. Ok, ¿entonces perdiste? ¿Qué? ¿Perdiste entonces? Sí, sí, yo perdí esta roja. Ya, ok. ¿Cómo va la dieta? ¿Cómo va la dieta? Comediente. ¿Cómo va la dieta? Comedalletica. ¿Cómo va la dieta? ¿Cómo malaguetas? ¿Cómo va la dieta? ¿Cómo te rindes? ¿Cómo te rindes? ¿Cómo va la dieta? No entendí. ¿Te rindes? No entendí. Y yo estoy hablando como que tú me escuchas. ¿Qué? ¿Cómo va la dieta? Compra en mala tienda. ¿Cómo va la dieta? ¿Cómo con pocas dietas? Cómo va la dieta. Otra vez. ¿Cómo va la dieta? Yo no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué tú dijiste? ¿Cómo va la dieta? ¿En serio? Yo ni que como va la dieta. A veces me pregunto. El vecino me preguntó. A veces me pregunto. No entiendo. A veces me pregunto. A veces me pregunto. A veces me pregunto. Si Macarena ya logró. Si Macarena ya logró. ¿Qué? Si Macarena ya logró. ¿Si qué? Si Malaya. Si Macarena ya logró. Si Macarena ya logró. Si Macarena ya logró. Si Macarena ya logró. ¿Sin pajarera no? Día el pasito Si Macarena ya logro A veces ¿Qué te pasa? Yo me voy a devolver enseguida ¿Qué es lo que es esa vaina? A veces me pregunto Si Macarena ya logro Y tú espera que yo contestara esa vaina Darle alegría a su cuerpo Si estás leyendo esto Si estás leyendo esto Te meten un secuestro Si estás leyendo esto Rezando el Padre nuestro Si estás leyendo esto Estás leyendo esto Detrás de lo nuestro Si estás leyendo esto Detrás de la juventud Si estás leyendo esto Si estás leyendo esto Ya cámbale que se va a parar Si estás leyendo esto Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas En un examen Que tengo hambre Que tengo un lápiz Que tengo hambre Que te lo abrí Que tengo hambre Que tengo hambre Que tengo hambre ¿Tú me estás leyendo? ¿Tú me estás leyendo? ¿Tú me estás leyendo? ¿Y por qué tú me dijiste? Te deja sola Le diera su lugar Te deja sola Te diera su lugar Te deja sola Te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte ¿El qué? Dímelo y yo paso a buscarte Dímelo Dímelo y yo paso a buscarte ¿Después que paso a buscarte? Dímelo y yo paso a buscarte Dímelo y yo paso a buscarte Y luego empezó a buscarte Dímelo Dímelo y yo paso a buscarte Dímelo ¿De Mirón comenzó a buscarte? No Si tu novio te deja sola Si tu novio te deja sola Dímelo y yo vas a buscarte De niña vas a buscarte Dímelo De melón Dímelo De pelón Dímelo Y yo Dímelo Y yo Y yo Y yo Tú Y yo Y yo paso a buscarte Y yo paso a buscarte Y comenzó a buscarte No Y comenzó a buscarte Y yo paso a buscarte Y comenzó a buscarte Yo no sé Y yo paso a buscarte Comenzó a buscarte Y yo paso a buscarte Y yo empiezo a buscarte No What? Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, paso a buscarte, paso a buscarte, si tu novia se deja sola, dime el y yo paso a buscarte. Donde hubo fuego, se me mete el fuego, donde hubo fuego, yo soy muy freco, donde hubo fuego, donde hubo fuego, a veces, a veces, mis saludos quedan, mis saludos quedan, el gusto queda, mis saludos quedan, la luz te queda, mi, mi, y, mi, le, mi, le, mi, le, mi saludos quedan, aún se quiere, mis saludos quedan, el saludo le queda, mis saludos quedan, cenizas quedan, mis saludos quedan, mis saludos quedan, aún se quiere, es que aún se quiere, mi, y, mi, saludos. saludos quedan, quedan. Voy buscando El pollo santo No Voy buscando Voy buscando Polvo santo Voy buscando Voy buscando Por un santo Voy buscando Voy buscando voy buscando morbol se ha dado voy buscando mi gente eso no se vale porque estamos usando una palabra que no tan más o menos lo que tú dijiste más o menos voy buscando morbus santo ya se lo estoy diciendo, ya yo la dije, ella dijo que no voy buscando me vuelvo un santo voy buscando voy 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 buscando una lady una rete una lady una rete una... una gente una lady una... 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 una rete lady ¿Qué? Como tú la quiero así ¿Por qué la creo así? Como tú la quiero así 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 ¿Qué es eso que se llama? Tu pecho Esto fue todo por el video de hoy Seguramente va a haber una segunda parte de este video Una tercera o una cuarta Nos vemos en un próximo video Bye